Mi nombre es Emilio Méndez, soy profesor del Departamento de Física de la Universidad de Stony Brook, en Nueva York, y a la vez soy director del programa de Energía y Tecnología del Laboratorio Nacional de Bruges. Este es un laboratorio que depende del Departamento de Energía de Estados Unidos y está regentado, administrado por Stony Brook University. Mi puesto en este caso es dirigir los programas relacionados directamente con la ciencia de la energía y sus aplicaciones, en concreto programas de catálisis, programas de nanosciencia y programas de materiales. Nanotecnología es un nombre relativamente nuevo, pero es un tema relativamente antiguo, en el sentido de que nanotecnología aparece en el momento que compañías como Intel, como Geben y otras, empiezan a desarrollar transistores, circuitos integrados, en los que la escala a la que se trabaja es del orden de décimas o centésimas incluso de la micra. Estamos ya hablando de 10 o 100 nanómetros como mucho. ¿Por qué el interés en la nanotecnología? Primero porque el mundo va hacia la miniaturización, al poner más cosas en menos espacio. Esto permite muchísimas aplicaciones que tienen que ver con hacer las cosas más ligeras, hacer las cosas más pequeñas, hacer lugar a sensores, muchas de estas cosas. Pero el énfasis que yo quería hacer hoy en día es que la nanotecnología es importante por dos razones. Primero porque las propiedades de los materiales en concreto son diferentes dentro del tamaño. Estamos acostumbrados a pensar que un material tiene unas ciertas propiedades por la química, por los elementos que la componen dentro de ella. Pero la tecnología lo que nos viene a decir es que el tamaño importa mucho. Que las propiedades, las propiedades eléctricas, las propiedades ópticas, las propiedades magnéticas de los materiales cambian de una forma drástica cuando las dimensiones son suficientemente pequeñas. Esto tiene una base fundamental o física básica que es la mecánica cuántica. Pero lo que permite es, de momento, de golpe, que el universo abre nuevas posibilidades porque los materiales tienen propiedades que no sonían antes. Ahora se pueden hacer materiales que emiten luz en colores que antes existían. Se puede hacer, por ejemplo, que el oro, que es un material metal prácticamente noble, como llamamos, inactivo en dimensiones muy pequeñas, sea inactivo desde el punto de vista químico. Permite hacer que el oro, por ejemplo, sea un catalizador. ¿Por qué entonces la nanotecnología está cambiando el mundo? En una palabra, en una frase, porque las propiedades que la tecnología ofrece abren nuevas posibilidades para hacer cosas que antes no eran posibles.